hola amigo o amiga que estás viendo este vídeo te invito por favor a suscribirte aquí a mi canal así como también a que actives las notificaciones para que estés al tanto del contenido estoy subiendo para ti muchísimas gracias hola de nuevo mis amigos como están espero se encuentren bien hoy aprenderemos a cómo formatear sin perder nuestra información gracias a la creación de una carpeta llamada windows.org les explico brevemente la situación en la que me veo para que ustedes comprendan lo que tuve que hacer me traen varias computadoras entre esas computadoras tuve que sacar un disco y como yo quiero saber lo que hay en ese disco yo voy a crear pues esa carpeta para no perder los datos entonces este ejemplo yo lo voy a hacer con windows 7 ya que lo hayan arrancado ya que estén con su disco de instalación en esta pantalla hacen aquí algunas modificaciones yo como por ejemplo le voy a dar aquí en méxico y vamos a presionar el siguiente vamos a presionar en instalar ahora esperamos a que se cargue lo necesario entonces miren yo en este caso voy a dejar seleccionada la primera opción y voy a dar en siguiente aceptamos los términos de licencia siguiente vamos a dar aquí donde dice personalizada avanzada siguiente y aquí miren me está diciendo que son dos dos particiones yo pienso que la voy a poner en esta partición aquí porque esta se ve muy importante entonces la voy a dejar en esta partición la 2 le voy a dar siguiente no voy a formatear por ejemplo miren aquí pude haber dado opciones de unidad eliminar o formatear estas opciones en ningún momento deben tocarlas para crear la carpeta de windows all como les digo simplemente seleccionan la unidad y dan en siguiente y nos va a decir la partición seleccionada podría contener archivos de una instalación anterior de ser así dichos archivos y carpetas se moverán a una carpeta llamada windows all entonces dejamos todo tal cual damos en aceptar y sólo es cuestión de esperar a que nuestro sistema se instale correctamente más adelante ya cuando finalice este este formate o esta instalación del sistema voy a decirles cómo van a ingresar a esa carpeta para que vean todos los archivos que fueron respaldados del disco original y bueno de momento los dejo y voy para la siguiente parte y bueno mis amigos una vez que haya finalizado la instalación del sistema procederemos a ubicar nuestra información respaldada para eso haremos lo siguiente nos iremos aquí a lo que viene siendo el explorador de archivos ingresamos ingresamos a nuestro equipo disco local c y aquí se aprecia la carpeta de windows all después nos vamos a donde dice usuarios y se respaldaron esta carpeta y esta otra ya sé que ingresemos a una ua otra veremos las carpetas respaldadas y obviamente dentro de cada una de ellas estará nuestra información sin haberla perdido y bueno por mi parte es todo espero les haya gustado este vídeo no olviden comentar dar un laico suscribirse si les puede ayudar los sigo invitando a sugerirme algún tema para subir a mi canal se cuidan mucho hasta luego un saludo